¡No lo andas suelto! Las serpientes son uno de los animales que mejor se adaptan al medio donde viven. Pero no dejan de tener mala fama. Una serpiente nos echó del paraíso. El paraíso está aquí. Y aún queda gente como tú que lo echa de menos. Creo que han llegado los chicos. ¡Os vais a enterar de lo que...